Chocha Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Amor, tu amor Ese amor que me jurabas tú Mucho cariño para toda la gente De la satélite Lóbulo Fantástico Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Lo esperaba todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Música Gracias por ver el video.